Ahora solo quiero comer huevos así, muy fáciles y rápidos de hacer. En una sartén agregaré agua hasta la mitad. Luego agregaré 7 huevos con cuidado de que no se rompan. Encenderé la estufa al fuego más alto y esperaré a que hierva el agua. Después de comenzar a hervir, cubriré la sartén y dejaré que estos huevos se cocinen por 10 minutos. Pasaré los huevos ya duros a un tazón uno por uno. Si te gustan nuestras recetas, comparte este video con tus amigos y comenta a continuación en qué ciudad nos estás viendo para poder enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para José Luis Vázquez de Perú y Raquel Pérez de Argentina. ¡Gracias por seguir nuestras recetas! Cubriré los huevos con agua fría para que sea más fácil pelarlos. Ahora voy a pelar todos los huevos uno por uno. Para continuar, cortaré todos los huevos por la mitad. Amigos, hagan esta receta en casa. Seguro que de ahora en adelante solo querrán comer huevos así. En una sartén agregaré una cucharada de mantequilla y la derretiré por completo. Luego agregaré los huevos de manera bien organizada. Ahora los voy a sazonar con pimienta negra, azafrán, orégano y sal, recordando que todas estas especias son al gusto. Para terminar, agregaré queso mozzarella sobre los huevos para que queden todos cubiertos y también espolvorearé perejil. Cubriré la sartén para que el queso se derrita. ¡Y nuestros huevos están listos! ¡Mira lo deliciosos que se ven! ¡Es imposible resistirse a esta delicia! Ahora voy a los comentarios para responder a todos los que compartieron esta receta. Y gracias por ver este video hasta ahora. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!